Oye, me tienes adicto, como traqueto perico Baby, quieres que yo, yo Solo esté pa' ti, que no me pide nadie No, quise otra me testea, quise otra me da llave Solo quiere chilear, no salir pa' la calle No, estamos tirados pa' atrás y quiqueando sin nadie Yo me busqué de ti, me puse pa' la vuelta por ti Exclusiva como Patek Philippe, una mujer tiene Frozen Week Me dice que ella es tóxica, yo picheo y yo no digo na' Con su güey puede que sea verdad Con su cara se ve, se refleja mala Me tienes juzgado Me tienes adicto, como traqueto perico Baby, quieres que yo, yo Solo esté pa' ti, que no me pide nadie No, que si otra me testea, que si otra me da llave Solo quiere chilear, no salir pa' la calle No, damos tiros pa' atrás y quiqueando sin nadie Solo esté pa' ti, que no me pide nadie No, que si otra me testea, que si otra me da llave Pasamos la hora sin perder el tiempo Pero no es por ti, bebé, yo ya no siento Es así Esperando que quien llame sea yo Aunque ya fue que marcha decidió Yo estoy pa' juego si el tiempo pasó Si quieres algo, vení, dímelo Ella andaba sola Arrebató la nota Testeando como loca Pensando en toda hora En alguien que conozco Todo bien, yo Esperando una señal de mi parte Pero Ey Bebé, tú estás buena, pero sabes bien Lo nuestro no funciona, se te pasó el tren Teníamos en la cama, tu culo es de cien Yo estoy puesto pa' otra y tú lo sabes bien En el motel Veniendo, tomando y chileando como es Enrolando un creepy coach con sabor Llegaba cada rato sin usar el waist No metí en alguien que duro como waist Que buscaste de respuesta tú y fallaste el test Yo ya estoy arriba pegado como brex Pasábamos la hora sin perder el tiempo Pero ahora por ti, bebé, yo ya no siento Es así Ella andaba sola Arrebató la nota Testeando como loca Pensando en toda hora En alguien que conozco Bien, yo Esperando una señal de mi parte Pero Ey 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 We Se 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 Gracias por ver el video.